Ay, 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 no me lastime más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que perdido va sin dirección No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, no sé lo que sientes No digas que no Ay, 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 no me castiguen más el corazón Y aquí sigo de rodillas como un perro pidiendo perdón Ay, 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 esos puñales llenos de rencor Son tus celos prisioneros que se pierden en una ilusión No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no, no digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, no sé lo que sientes No digas que no Ay, 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 no me lastime más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención No me digas que no No me digas que no Yo me quiero contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas que no No me 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 digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas que no No digas que no No digas que no No digas adiós No digas adiós No digas que no No digas adiós